hola hola hermosísimas y hermosísimos bienvenidos a otra de mis locuaventuras hoy voy a poner unas hojitas de este tamañito que tengo súper chiquititas de una plantita que me llegó por correo que encargue y que la plantita llegó deshecha y obviamente pues todas las hojitas dije a ver si sale bebé está saliendo bebé bueno mientras les voy a contar acerca de el estrés que es una de nuestras de las cosas que más nos suben el nivel del dolor de las cosas que más nos pegan duro y de la de la de la de la cosa que menos se puede controlar hoy día el estrés es el pan de cada día y no hay una pastillita para bajarlo y no hay ningún medicamento para eliminarlo así que mientras planto esas esas hojitas que quiero poner sobre tierritas sobre sustrato para que empiecen a sacar raíz y más bebé me las quiero llevar adentro de mi casa porque tengo una luz ahí en algunas plantitas y para ayudarlas a que ese bebé crezca grande y fuerte así que me acompañan a hacer esto mientras platicamos y a ver a ver qué más se nos ocurre en la plática ya saben se nos van saliendo cada cosa que yo el problema no es que hable sino que me calle así es que pero el tema de hoy va a ser el estrés así es que comenzamos así que vamos a comenzar vamos a ponerle aquí un poquito de sustrato para poder acomodar todas esas preciosas hojitas que prácticamente voy a tener que agarrar con pinza porque están súper chiquititas así que bueno como ya sabemos el estrés es nuestro pan de cada día hoy en los tiempos actuales es imposible vivir sin estrés porque desgraciadamente pues la tecnología nuestros tiempos han cambiado ya no es como cuando yo me recuerdo que cuando yo era niña mis abuelita mis abuelitas se sentaban hasta tarde y les estoy diciendo tipo una de la mañana en su patio a grandes pláticas a platicar de lo que había pasado que si de la vecina que había llegado nueva a vivir que si no sé la gallinita que había puesto nuevos huevitos eran unas pláticas tan bonitas y ellas estaban ahí hasta la una dos de la mañana con sus puertas completamente abiertas de su casa sentaditas afuera del patio y cuál estrés no había estrés ni temor a que algún loco se fuera a meter al patio fuera a querer robar o fuera a querer hacer algo más así que antes el estrés no existía yo no sé si si hoy día se pueda vivir así en algún lugar aunque yo lo dudo yo veo las noticias y veo tanta desgracia tanto estrés simplemente aquí donde yo vivo para ir por las tortillas las tortillas hay que jalar el carro hay que salir en el auto porque porque el lugar donde venden las tortillas está lejos no es un lugar al que puedas ir caminando muy quitado de la pena no nuestros tiempos han cambiado y eso ha traído más estrés hoy día gracias a dios pues que existe la tecnología avanzado más y gracias a la tecnología podemos estar más más comunicados con la llegada del celular pero todo eso también ha traído más estrés a nuestras vidas que si ya se te rompió el celular que si ya no se no carga el celular que el cable ya no sirve que peleas con los hijos porque no quieren soltar el celular son tantas cosas que ya no sabemos ni qué más hacer ahora independientemente si tienes un celular si tienes hijos si vives en un mundo donde para ir por las tortillas hay que jalar el auto la vida misma la vida cotidiana te puede traer estrés yo en lo personal pues afortunadamente tengo un pequeño negocio el cual me implica mucho estrés muchas personas me han dicho personas que probablemente pues no 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 saben lo que implica tener un negocio los esfuerzos los sacrificios que conlleva tenerlo como para que me digan hay ciérralo ciérralo cierre ese negocio así como no no son enchiladas me implica mucho estrés y si me he dado cuenta que cada vez que mis niveles de estrés andan súper elevados mis dolencias están a todo lo que dan o sea ya definitivamente no encuentro donde me duele más si la espalda si las muñecas si los codos si la cadera si los hombros definitivamente yo a mí recuerden yo siempre voy a hablar por mi persona yo no voy a hablar por las demás personas porque cada quien vive la fibromialgia a su manera y la sobrelleva lo mejor que puede ok hijo la mañana miren nomás esto también es estrés no vaya yo a romper una chamaca así que a mí en lo personal si el estrés me mata el estrés me hace que los dolores me aparezcan de la nada o sea cuando yo les digo de la nada es que yo puedo pude haber amanecido muy bien uy tuve un día donde salí de la cama bien tranquila no tuve mayor problema para para levantarme ni para arreglarme ya estoy lista voy a hacer el desayuno y de pronto no sé me hablan del trabajo que el cliente este resultó ser que no sé el cliente quiere que se le haga más trabajo de lo esperado y resulta que las muchachas ya traen su tiempo marcado y tienen que estar a cierta hora en otro lado ahí voy yo tengo que empezar a mover horarios y déjame le hablo al siguiente cliente que van a llegar más tarde porque ustedes tienen más trabajo y la 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 y ya estoy que me arranco los pelos y mi comadre santa magdalena sánchez que tanto te quiero dijera mi comadre comadre y si tiene remedio para qué se preocupa y si no tiene remedio pues también para qué se preocupa y le digo sí comadre tiene usted toda la razón este aquí el problema no es lo que usted dice sino que lo que usted dice es fácil de decir el problema es hacerlo yo estoy que me corto ahorita las venas de la desesperación porque esto se me salió de mi control porque no es que o sea todo ese estrés lo absorbe mi cuerpo y lo transforma en dolor o sea así inmediatamente no pasan ni dos horas cuando yo ya estoy que me duele hasta la pestaña y mi esposo me mira y me dice no chapar a ti el estrés te está matando le digo pa que te digo que no y cada que voy al doctor mi propio doctor Gisela tiene que bajar por favor un poquito su estrés eso es malo y yo tiene pastilla para eso no Gisela bueno pues tampoco sé cómo bajarlo por favor todo eso que le causa estrés hágalo a un lado y vuelvo y repito usted cree que yo voy a hacer a un lado mi negocio usted cree que yo voy a cerrar mi negocio no no lo voy a hacer independientemente de si yo tuviera negocio o no esas personas que tienen un trabajo normal donde tienen un jefe insoportable que se la pasa gritando que se la pasa regañando que se la pasa molestando y están teniendo que ir a trabajar porque es su única fuente de ingreso que pasa esa persona pobre persona tiene que presentarse al trabajo aún cuando sabe que desde que cruza la puerta de su trabajo el patrón el jefe el encargado el manager lo que sea que esté a cargo y que es una persona muchas veces abusiva o de carácter difícil o que se yo y simplemente la presencia de esa persona ya le causa estrés a esa persona que tiene fibromialgia que le queda pues nada tener que ir a trabajar a aguantar a esa persona irrespetuosa a esa persona abusiva porque no puede cambiar de trabajo porque no tiene otra opción que se yo desde ese momento ese estrés lo tiene que llevar consigo esa persona que tiene fibromialgia no tiene opción ahora que tiene hijos es ama de casa tiene hijos y simplemente vive estresada porque los hijos no le obedecen porque los hijos le llegan tarde porque los hijos no le llegaron a dormir por lo que usted quiera siempre hay estrés siempre hay estrés vivimos en un mundo lleno de estrés por más que yo trato ahora sí que de eliminar el estrés de mi vida chihuahua no puedo no puedo yo se los juro que he intentado como decir bueno esto me va a valer ya no me importa si se rompe si se descompone si 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 ya no sirve no me importa pero mentira siempre hay algo que te causa estrés un ejemplo yo aquí estoy muy contenta en mis plantas yo le dije a mi esposo le hablé por teléfono le dije amor las muchachas ya se fueron que limpiaron la casa yo ahorita voy a preparar el auto para que esté listo para la limpieza de mañana y me voy un ratito a mis plantas y el bien buena gente me dijo no no te preocupes por el carro cuando yo salga de trabajar yo llego y lo preparo vete a tus plantitas y le dije ok gracias me voy a ir a mis plantitas porque porque él sabe que mi mejor terapia de relajación son estas preciosuras de plantas y ahí vengo para las plantas pero que pasa aunque yo quiera estar aquí relajada con mis plantas ya me habla un cliente ay Gisela mañana ustedes vienen a limpiar a las 10 yo quisiera ver si pueden llegar a las 8 y yo ok ahorita vemos como le hacemos si no se preocupe recuerden que el cliente siempre tiene la razón y yo tengo que mover todo mi horario para que ese cliente quede satisfecho pero que todo el resto de los clientes del día no salgan afectados no 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 o sea estrés hay donde quiera por todos lados todo nos causa estrés por más que uno trata de relajarse no se puede ahora con mi condición de epilepsia que fui con la doctora la misma cosa recuerdo que estaba yo en la consulta cuando me pregunta la doctora Gisela hay algo que a usted le cause mucho estrés jeje yo me volteé a ver a mi hijo y mi hijo me miró y sonrió y él contestó por mí y dijo doctora mi mamá vive estresada y la doctora me miró muy asombrada y me dice por qué vive por qué vive tan estresada y le digo doctora porque tengo un pequeño negocio que atender el cual atiendo yo al 100% solo administro le digo imagínese lo que yo siento cuando los pagos de los trabajos que hemos hecho a mí aún no me han llegado y son pagos que he estado esperando por durante un mes porque me pagan de manera mensual y de pronto este viernes toca pago de nómina y yo sigo esperando ese cheque para incluso poder cubrir la nómina y resulta que ya es jueves el cheque no ha llegado y al día siguiente yo pago nómina y tengo seis boquitas o seis manitas esperando su cheque y yo no tengo suficientes fondos ¿cómo se sentiría usted? y la doctora solamente bajó su cabeza y me dijo tienes razón vives en un mundo de estrés le dije exactamente doctora y me dice y no hay manera de que alguien se haga cargo de eso y le digo pues sí mis esperanzas están puestas en este muchacho o sea me refería yo a mi hijo le digo que ya está en edad donde ya va a empezar ya se está metiendo al negocio para que él se pueda hacer cargo y yo pueda bajar un poquito mi nivel de estrés cuando yo le deje ciertas responsabilidades de las cuales él se va a tener que hacer responsable en su totalidad sin que yo me preocupe y me dijo muy buena idea y le dijo a mi hijo Jeremy tienes que apoyar a tu mamá y mi pobre hijo pues solo movió su cabecita y dijo sí yo la voy a apoyar entonces por lo pronto mientras ese grandioso día llega en que mi hijo tome el control del negocio que pasa pues nada yo me voy a seguir comiendo mis buenas porciones de estrés que por más por más por más que trato de eliminar son parte de mi vida son parte de mi vida y no he encontrado la manera de no estresarme si como digo a veces ignoro y digo ah no me importa eso ya no me importa si un cliente canceló ay canceló que no quiere limpieza esta semana y ya estaba en el horario que bueno no importa canceló que se rompió una taza en casa del cliente no importa yo lo pago no importa este no pasa nada le aviso al cliente le pago su taza que una muchacha renunció no importa háblenle a la que sigue que venga la que sigue ya no ya no me quiero estresar si he estado tratando de controlar mi estrés lo más que puedo pero es imposible estar libre de estrés simplemente imposible por más que uno trate de no estresarse siempre va a haber algo que va a estar ahí latente provocándote aunque sea un pequeñito nivel de estrés miren esta cosa tan más preciosa o sea apenas a ver espérenme apenas y la puedo agarrar con la pinza es más ni siquiera se puede enfocar de lo chiquitita que está madre santa y ahí trae un bebé ahí trae un pequeño bebé yo no sé si se vaya a lograr esta preciosura con su bebé pero el intento le vamos a hacer yo voy a cumplir con ponerlos en tierrita para ver si si logra crecer ese bebé de manera adecuada y al rato tengo una planta así que como ven quien no sufra de estrés híjole que me diga que me diga cómo le hace y que me pase la receta porque yo por más que he tratado nada me ha funcionado como digo últimamente ya trato de que me valga de que decimos nosotros los bueno bromeábamos nosotros antes cuando cuando con unas amigas que tenía hoy me voy a poner el teflón que es el teflón el teflón es esa cobertura de color oscura que traen los sartenes para que no nada se le pegue ese esa esa capita negra que le ponen a las ollas o sartenes para que las cosas no se peguen a la olla así es que yo les decía me voy a poner el teflón para que todo se me resbale que todo me valga que nada me importe mentira mentira sobre todo con las personas aprensivas como lo soy yo sobre todo con una persona que le gusta tener todo bajo control en el buen sentido de la palabra o sea a mí me gusta que todo esté bien organizado bien ordenado no me gustan las sorpresas de última hora porque vuelvo y repito me estresan así es que yo me preparo con anticipación me organizo y si me gusta tener todo bien bien controlado para que para que todo marche bien si algo se descontrola pues afecta lo demás afecta las otras cosas alternas y pues no sobre todo en cuestión del trabajo así que chicas chicos quien no padezca de estrés que me cuente como le ha hecho yo pienso que el día que yo no tenga estrés va a ser el día que yo ya no respire mientras yo viva así como soy yo o quien sabe siempre he tenido la ilusión de que cuando yo sea anciana cuando yo pueda jubilarme irme a vivir a un lugar lejos de la ciudad lejos del ruido donde haya muchos árboles no puedo decir que un rancho verdad porque pues yo no sé si tenga yo la capacidad económica de comprarme un rancho pero si quisiera un lugar lejos lejos donde no haya tanto ruido de carro donde esté rodeada de muchísimos árboles que yo pueda disfrutar de la naturaleza donde pueda yo tener muchas plantas si ya sé ya tengo muchas pero quiero más entonces ese día a lo mejor y que a lo mejor mi cuenta de banco esté gordita 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 donde yo no tenga pendiente de que me falta dinero entonces ese día a lo mejor yo no voy a estar estresada pero pues para que ese día llegue uff yo creo que más bien no va a llegar no creo que llegue miren ya casi acabo este platito que ya ni siquiera sé si poner estas miniaturas tan chiquititas están tan pequeñitas que apenas si las puedo agarrar con la pinza ya nada más las estoy poniendo aquí para que no queden ahí tan perdiditas pero ni siquiera creo que vayan a sacar algo muchas de ellas ya traen su bebé pero estas otras no les veo mucho futuro están muy muy chiquitas imagínense lo que a mí me encantaría poder vivir de esto o sea poder vivir de mis plantas reproducir y venderlas y venderlas y reproducir y vender ya que soy tan feliz con ellas pero no yo estoy consciente que este no es un buen negocio hay demasiada suculente en el mercado yo vivo en un estado donde es muy frío donde no se me van a dar tan fáciles las reproducciones si se me dan algunas a las que les pongo mucho amor y cuido y protejo pero así como para reproducir para la venta yo no creo eso así que pues no ay me quedó una aquí perdida a ver dónde la pongo aquí madre santa ya me duele el pescueso de estar mirando para abajo déjenme hago la otra charolita a ver esta ya quedó en esta de aquí vamos a poner unas hojas grandes que se le cayeron o se las quité o bueno no sé a una que es una culibra una echeveria culibra no no me acuerdo el nombre ni me digan nada a ver que por cierto las traigo en el bolsillo porque no quería perderlas miren miren esta belleza miren estas cosas preciosas así que las vamos a a poner nomás aquí a ver para ver si dan algo y me las voy a llevar como les dije allá donde adentro de mi casa que tengo una luz para unas plantitas que tengo allá de interior y que no se vayan a maltratar porque ahorita está muy nublado muy oscuro y no entra suficiente luz a mi casa tengo una luz así es que ahí las voy a poner para ver si les sale algo ay a mí como me encanta ver cuando estos bebés comienzan a salir ay a mí me fascina me fascina me fascina me enloquece a ver aquí traía yo una hojita bebé miniatura ya la rompí no ya no esta otra no creo bueno a ver voy a poner es todo así que ya quedó ya quedó miren me la voy a llevar para allá dentro de mi casa para tratar de que le salgan muchos bebés y ya les estaré enseñando como quedan esos bebés miren esto super chiquititas pero divinas 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 bueno pues chicas chicos ay como me duele mi pescuezo de haber estado arreglando esas hojitas en el platito pero bueno no importa soy feliz con lo que hago me entretengo aquí demasiado me encanta estar aquí de hecho ahorita está lloviznando un poquito y se escucha el golpeteo de la agüita aquí arriba que me encanta me fascina me encanta como se escucha me relaja un poquito de hecho ya no quisiera saber más de estrés me encantaría no 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 tener estrés en mi cuerpo de verdad de verdad el estrés nos pone muy mal muy mal y por más que los doctores nos digan no se estrese todo el mundo se estresa por falta de dinero por falta de alimento por enfermedades porque algún pariente está enfermo porque no hay suficiente trabajo porque la pandemia la pandemia dejó el universo entero estresado gente que todavía no se recupera del pánico a salir afuera a salir a salir de sus casas por miedo a contagiarse de algo más no el estrés hoy es el pan de cada día y desgraciadamente no han sacado una pastillita no han inventado una pastillita que nos libere del estrés o nos quite el estrés así que el estrés es el peor enemigo de la fibromialgia y a mí a mí y en mi persona cada que mi nivel de estrés sube dolorencia segura segura que traigo dolores hasta debajo de las pestañas y me cuesta un trabajo salir de la cama y me cuesta un trabajo mover mis piernas y me duele cada músculo de mi cuerpo por eso intento le pido a Dios a veces que las cosas no se me salgan de control que todo esté así como como más tranquilo pero pues no no se puede no se puede yo pienso que quien viva libre de estreses o no es humano o tiene todo en el universo no le falta dinero no le falta amor tiene la vida perfecta tiene el trabajo perfecto es millonario que se yo pero en este mundo no hay vida perfecta yo intento hacer la mía casi perfecta intento que todo sea bello que todo sea divino que todo lo que me rodea yo lo disfrute que lo poco o lo mucho que tengo sea lo suficiente soy una mujer muy austera no soy de ay es que yo quería el carro que salió la otra vez no si ustedes vieran mi carcacha mi carro es una camioneta roja viejita que está y que yo adoro está estacionada llena de tierra desde que me prohibieron manejar mi casa igual es pequeña mi forma de vestir yo no me estreso por nada de lo material no me estreso por mi negocio me estreso por querer cubrir todas las carencias que se necesitan cubrir y que a veces no puedo pero que yo digo yo tengo que poder o sea por mantener todo en orden por mantener todo organizado tengo un pequeño problema que siempre se los digo lo vamos a hablar lo vamos a hablar voy a hacer el video lo vamos a hablar y la cabezona de mi siempre saca otro tema y olvido ese trastorno obsesivo compulsivo yo lo padezco yo lo tengo estoy consciente de que lo tengo he vivido con él y ese trastorno a mi me produce estrés ya les estaré contando es más el próximo videito que hagamos les prometo que ahora si trastorno obsesivo compulsivo váyanse preparando si alguien no tiene ya saben de lo que vamos a hablar hay muchos niveles mi nivel es un nivel digamos que es un nivel ligero yo no estoy por acá con ese trastorno no pero si me ha causado mucho digamos mucho estrés pero bueno ya tocaremos ese tema en otro momento cuídense mucho se me está yendo la poquita luz que me queda me duele mi pescuezo de haber estado en esta posición poniendo esas hojitas me duele horrible 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 gracias gracias por todos los comentarios que me han dejado gracias por los mensajitos que me mandan porque hay personitas que me han mandado mensajitos directamente a mi messenger por medio de facebook muchas gracias gracias por los likes gracias por suscribirse estoy muy feliz pero sobre todo gracias por seguirme acompañando este canal no sería nada sin ustedes y gracias a que ustedes me siguen a que ustedes me acompañan a que ustedes ven los videos que comparten todo lo que subo gracias muchas gracias que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo videito cuídense mucho besitos